... Bueno, Cupido ha llegado aquí, a este hotel emblemático también de la Costa del Sol... ...con muchos corazones, como podéis ver, que no me he podido resistir a cogerlo... ...y Francisco tampoco, es que claro, ya vienes a Valentín y cada sitio pues tiene su propuesta... ...sus menús especiales para tener una noche y una velada romántica... ...y además de no tener también problema luego a la hora de coger el coche por la noche... ...pues también aquí hay un hotel fabuloso, mejor Francisco Díaz nos lo va a contar todo... ...ya que él ha elaborado pues el menú, todo sabe bien de primera mano en qué consiste... ...y yo creo que la propuesta es muy buena, yo ya me lo he leído y suena muy bien... ...bueno Francisco, una vez más nos damos aquí cita el networking que estuvo muy animado... ...verdad, mucha gente y que bueno que eso es una cosa muy importante porque hoy día... ...cada vez más gente que viene de fuera pues da a conocer, le das esa oportunidad... ...y que bueno pues me parece una iniciativa muy bonita por parte de vuestra... ...de hacer estas cosas aunque sea una o dos veces al año, no sé cada cuánto tiempo... ...una, una vez al año, ya vamos por la sexta edición y está teniendo como decías mucho éxito... ...es un ambiente muy relajado, muy íntimo, aunque ya llevamos todos los años cubriendo cupo... ...y con un magnífico saxofonista que es Roberto Cantero... ...muy lindo, bueno yo otro día no te pregunté Francisco por el nombre ONA Alanda Club Marbella... ...porque hay siempre, pues todo el mundo, el Hotel Alanda, el Hotel Alanda... ...pero ahora se compra ONA y queríamos un poquito que me explicaras este camino... ONA es el nombre de la compañía, que somos 34 hoteles en España y en el extranjero... ...estamos empezando por Marruecos, que vamos por un hotel en Marruecos... ...y Alanda Club Marbella es el emblemático Alanda Club de toda la vida aquí. La verdad que es muy bonito, ahora lo vamos a definir porque primero vamos a hablar... ...de este día tan importante, el día de San Valentín, que todo el mundo anda un poquito loco... ...pensando dónde voy, qué hago, entonces es muy importante que le demos también... ...demos estas propuestas y luego cada uno que elija lo que más les interese... ...pero yo creo que contar con un sitio donde tengamos, donde quedarnos a dormir... ...y despreocuparnos de que se hemos tomado una copita o dos o tres... ...da igual porque luego no vamos a vernos en la carretera, ¿no? Y eso me parece también una propuesta interesante a la hora de salir de casa a celebrar algo. Cuéntame un poquito en qué consiste esa propuesta. Bueno, para empezar tenemos un paquete donde la habitación está incluida... ...el precio más reducido y tiene una cena, que hemos preparado una cena... ...con un menú de degustación. Muy brevemente el menú consiste en un menú de degustación de cinco platos... ...con una copita que yo le llamo una copa rosa, con una base de cava. Para empezar, un primer plato que es un amor blanco, que es un ajo blanco con pistacho... ...una ensalada de jamón de pato, un salmón con beluté... ...un solo millo de cerdo con salsa de vino de madeira y un chocolate con frutos rojos. Y el chocolate, ¿no? El chocolate, sí, se está buscando jengibre, que también tiene... ...pues tiene sus cosas afrodisíacas para que sea una noche para disfrutar. Se ha hecho un menú con mucho cariño, se ha hecho un menú pensando en el gusto de nuestra clientela... ...y con música en vivo. Tendremos la actuación de Anthony Bolson, que hace una música maravillosa. Hoy me hablabas de un paquete en sí, que además de la cena, ¿qué otra cosa es la que ofrecéis? Con la cena ofrecemos la habitación para no tener que coger el coche. Esa noche es para disfrutar, no despreocuparse de si me tomo una copita de más, el cabita... ...y si los niños se quedan en casa cuando alguien los cuida, pues esa noche que es para nosotros. Sí. Está muy bien pensado todo y está todo ya decorado y todo puesta en escena para que la gente vaya reservando. Porque luego no, se nos hace todo a última hora. Y es que tenemos muy mala costumbre de dejarlo todo para última hora. Y digo, no, no puede ser. Hay que reservarlo y hacer las cosas bien, ¿no? Para tener luego tu sitio, que sepan que vas ahí, que tengas tu mesita cuando llegues, ¿no? Estos detallitos que nos gusta siempre cuando llegamos a un sitio, ¿no? Sí, es una mesa decorada especialmente para la ocasión y ya quedan pocas reservas, así que hay que animarse que... ¿Lo pueden hacer directamente llamando al hotel o como... ¿O hay una página web para más información? Ahí se puede hacer de todos los medios. Ya se puede hacer desde nuestra página web de ONA, Landecul Marbella, por teléfono, por e-mail, acercándose a recepción. Pues de todos los medios siempre es posible hacerse. Esta zona además es muy bonita y muy relajante porque es una zona que por donde quieras que mire hay mucha zona verde y como que ya que te relaja. La playa la tenemos aquí al lado para luego por la mañana levantarse de un paseo, o sea que es todo como muy relajante ya el entorno en sí, ¿no? Y ya pues todo lo ha añadido que también está muy bien. Yo ya me he aprovechado, Francisco, para preguntarte porque claro, fíjate que aunque estamos en invierno, pero ya estamos, ya meterito en febrero bien, ¿no? Y ya marzo empiezan los hoteles y ya yo he hablado con muchos de los hoteles, ¿no? Que ya están esperando, se están preparando para la Semana Santa. Y es que es la época que ya te dice cómo va a ser el turismo de verano, ¿no? Que va a haber, ¿no? Ahí ya se hace un balance, ¿no? Vosotros ya con esta fecha, ya que se aproxima también la primavera, mayo, las comuniones, cuéntame un poquito qué perspectivas tenéis, qué proyectos, cómo son aquí las comuniones, cuéntame un poquito. Este año tenemos una previsión muy optimista, estamos creciendo, ya hemos pasado a la famosa palabra de la crisis, o casi casi casi. Y las comuniones están, estamos batiendo récords, nos quedan pocas fechas para reservar unos paquetes de comuniones, pues desde 30 euros en adelante, dependiendo del gusto, con castillo hinchable, pintacaras, payaso, nuestras magníficas piscinas, tanto cubiertas como descubiertas, y todo tipo de animación, decoraciones y más. Es que esto es lo que me pregunta precisamente, porque es que cada vez más las comuniones se convierten en bodas, ¿no? En bodas de niños, porque es que eso sí, yo pensándolo digo, porque realmente una comunión sí es para toda la vida. El matrimonio hoy día ya no se sabe, entonces mejor celebrar esa comunión por todo lo alto. Pues sí, es cierto que hay dos cosas que solo se hacen una vez en la vida, o en teoría. Una de ellas es la comunión y otra es casarse, en teoría. Pero la comunión sí, una sola vez. Y cada vez se le toma más respeto y se hace con cariño y se cuida más los detalles y se invierte más en que sea algo inolvidable. Sí. Muy bien que hayas dicho esto, porque es verdad que también siempre hablamos en los hoteles, ya que estamos pues que es como que, oye, no quieres entrar a un hotel, a ver un día a cenar, porque mira que es bonito vuestro restaurante. Yo no sé, porque además yo he vivido aquí fiestas tan bonitas, además tú estabas aquí, ¿no? Con esta fiesta a lo mejor de Brasil, de Cuba, no sé qué, temática, ¿no? Son comidas temáticas que luego pues baila, te queda muy buen recuerdo, ¿no? De esta fiesta. No sé si incorporáis ese ser, tenéis vuestras perspectivas de hacer también comidas temáticas, ya sean almuerzo o cena. Normalmente son la cena porque en verano ya cuando empieza la temporada. Pues sí, son cenas. Tenemos música rock and roll, nuestro cuadro flamenco todos los sábados. En la alta temporada serán los martes, los jueves y los sábados. Sábados para flamenco, rock and roll para los martes y los jueves. Todavía no hemos definido exactamente qué es lo que vamos a hacer. Pero sí, es un sitio donde es nuestro hotel. Nuestro hotel tiene un carácter familiar donde hay niños, hay gente de cierta edad y no es un sitio donde vienen los extranjeros a emborracharse y a crear problemas y no somos tan caros. O sea, el estigma de hotel caro, de restaurante de hotel caro, no, no es así. Porque lo que buscamos es estar en un mercado competitivo con la competencia tan fuerte que hay alrededor. Sí, es verdad. Lo principal es dar un buen servicio, ¿verdad? Que la gente esté contenta y que se lo pase bien. Y que hace buen recuerdo que eso es atraer el turismo porque la gente que se va de fuera, luego habla bien de nuestra Marbella, de los hoteles, bien que se le han pasado los precios. Que están bien, pues todo influye, ¿no? En que vuelva otra vez el mismo cliente o traiga otros, ¿no? Exacto, exacto. Nuestro objetivo no es que vengas, sino que repitas. Entonces, que te encuentres a gusto, que te encuentres cómodo y que pases un buen día, un buen rato, una habitación cómoda, que no te falte nada. Y una cena que no sea la típica cena de comer y poco más, sino que te crea un sabor bueno y un recuerdo bueno. Bueno, Francisco, ha sido un placer poderte entrevistar. Nos vemos en La Despensa, ¿no? En el restaurante, en La Despensa del Hotel, una alanda de Marbella. Y que estoy encantada de estar aquí. Así que con nuestros corazones nos despedimos. ¿O quieres añadir alguna cosa más, Francisco? No, simplemente darte las gracias por tu visita y siempre es un placer tenerlos por aquí. Gracias. ¡Feliz San Valentín a todos! Gracias. Gracias.